Miércoles 27 de junio de 1492, en la calle de la judería de esta ciudad. Presentes los dichos señores del concejo, Mosén Valid como juez de los judíos, e Ismael Moratán, regidor e procurador de ellos, e Samuel Benjamín, e Yuzhe Faral, e Samuel de Mijancas, judíos, vecinos de la dicha ciudad, dijeron, que por cuanto según era notorio, los judíos habrán de salir para siempre de estos reinos del mes de julio primero venidero por mandado del rey e de nuestros señores. E considerando las buenas obras e vecindad que de esta ciudad habían recibido, ellos por sí en nombre de toda la aljama de la dicha ciudad, facían gracia e donación para en non revocable entre vivos del campo e enterrerío de la dicha judería que dicen Yudimendi. Para que fuese para agora e para siempre jamás, e quedase por pasto e de esa común del cuerpo mismo de la dicha ciudad, que nunca se rompería ni hararía el dicho término, según dicho es arriba. Otorgaron un contrato de donación fuerte e firme, renunciando todas las leyes cual pareciere sinado de mi signo. Testigos Andrés Martínez de Herendio, Epero González de Yungitu, E Juan de San Juan Baseguilero, E Pedro Galarreta Sastre, Vecinos de Victoria. Testigos Andrés Martínez de Herendio, Eom de San Juan E pingüino, Eom de San Juan Eugenio, 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 Yom de San Juan Eugenio, Gracias por ver el video.